Y bueno a todos gente que estáis, soy mi secretario Rodríguez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Factory Bueno gente, faltan poco más de 3 semanas para que salga el modo creativo de Fall Guys y falta muy muy poquito Entonces va a ponernos las pilas porque tenemos que terminar los mapas del Fall Factory Tenemos que pasarnos todos los mapas que existen aquí Así que nada, vamos a ver con que nos encontramos el día de hoy y vamos a ver que mapas podemos jugar de creativo de Fall Guys en Fall Factory Ya sabéis gente, dejad un like si tenéis hype por la nueva temporada y el Fall Guys creativo Y nos vemos ahora con el vídeo, nos vemos, chao chao El último día que hace ya bastante que no juego, terminamos con el Caboose Challenge, con este de aquí Vale, nos falta poco realmente, vamos por la página 23 y hay 31 así que seguramente acabemos prontito los mapas estos Así que bueno, vamos a darle caña Future Shock, primer mapa, ¿de qué trata? A ver, cuéntame, ¿qué es esto? Eh, vale, ok, empezamos aquí, no hay... ¿habrá alguna trampa aquí o qué? Parece que no Vale, es todo recto, ok, esto de aquí, ¿para dónde es? ¿para arriba? ¿para abajo? A ver, me voy a tirar Vale, es para abajo, vale, hay que caer, bien, bueno, perfecto A lo mejor se podía ir por arriba, vale, muy bien, que ahora sí me gusta O sea, empiezo otra vez por aquí, vale, os imagináis que hay un truco para subir, para saltar Yo creo que sí, ¿no? Claro, esto es rojo, claro, esto es rojo, no te puedes apoyar aquí, ¿eh? Pero si saltas justo, no Y si saltas de aquí en medio Bueno, pues ya estaría, ¿no? Nos hemos... la parte de abajo No lleva a ningún sitio la parte de abajo Oh, sí ¿No? Creo que lo que hay que hacer es esto, realmente Vale, pues bien Vale, esto es chungo, esto, ¿eh? Hay que pillarle el truco... a ver Buena, vale, bien, lo tenemos A ver, esto de aquí Perfecto, perfecto, no, cuidado Vale, bien, bien Vale, ok Qué miedo pasado ahí, ¿eh? Me he pasado miedo, pasado miedo Vale, ahora subimos con el nenufar hacia arriba Llegamos al checkpoint nuevo Y aquí tenemos dos caminos Vale, pues voy a ir por este A ver, de momento está guay el mapa, la verdad O sea, mola Esto así, esto así, esto así Bueno, podría haber llegado directamente a este, yo creo Pero bueno, bastante fácil, la verdad Muy sencillo Y aquí tenemos que dejar que nos golpee esto, ¿no? Creo, para llegar ahí enfrente Saltamos A la primera Nada increíble, o sea, estoy loco ahora mismo Estoy completamente loco Vale, aquí tenemos Tenemos que destruir estos hexágonos ¿No? Ah, vale, ya entiendo Tenemos que Destruir esto Y ahora ¡Pero cae! Ya está Bueno, no sé si voy a llegar, ¿eh? Llego, sí Sí que llego Y, gente Aquí se termina el mapa Bueno, ha estado curioso, la verdad En plan No sé, me ha gustado Ha estado bien Vale, pues vamos a Salirnos Y vamos al segundo mapa Del día de hoy Vamos allá Vale, siguiente mapa Se llama Kings FG Terrible Y hay dos que son iguales Así que, no sé Supongo que será el mismo mapa Hombre, del mismo creador y todo Lo que no sé es si alguno tendrá algún cambio ¿Sabes? Ok, de momento es bonito De momento No es feo He pillado el checkpoint, creo Sí No Maldito palo Maldito palo Que llega el Joder Dejadme salir de ahí, hombre Vale, ya está Bueno Madre mía, tú Ay, qué pena Podría haber llegado al fondo Yo creo, ¿eh? ¿De una? Voy a esperar Me paso Vale, esto por aquí Saltamos Ahora Venimos por aquí Saltamos aquí Llegamos Facilito Está ahí la meta Es un mapa bastante corto ¿No? Es todo el rato con gravedad Realmente con gravedad Podemos saltar incluso Muchísimos A la vez ¿Sabes? Mira, puedo llegar aquí directamente Ay, ay, ay No, mierda No ¿Por qué he hecho eso? Quiero oro ¿Por qué? Es mi pregunta ¿Por qué lo hiciste? Vale, ahora saltamos aquí Ahora de aquí Saltamos aquí Llegó directamente Que flipas Ya ves Y se acaba el mapa Muy simple Bueno Sin más, ¿no? Tampoco Es un mapa sin más Vamos al siguiente Ok, siguiente Se llama Leg Day Día de pierna Joder No me digas eso Que mañana me toca Día de pierna Hostia, ¿qué es esto, tú? What? ¿Es un circuito cerrado? Pero No me gusta que esté bugueado El salto, tío ¿Veis que el personaje Va de putísimo lado? En plan que va Todo el rato Como chocándose ¿Dónde estoy, tío? No me veo ¡No veo! ¡Dios! Vale, ok ¿Se referirá a día de pierna Porque el personaje Va a tu bugueado? Ok Puede ser Es que no me deja saltar Es que es una mierda Por eso no me gustan Estos mapas, tío O sea, estos mapas No me molan Porque está full bugueado Bueno, qué suerte Que voten Ok Y estamos llegando Al principio Buena, que roro Muy bien Es que ¿Sabéis qué pasa? Que como no puedo saltar Ahora Perfecto Perfecto Bueno He pasado una vuelta Ala, suficiente No me gustan los mapas así, tío Que están bugueados los pies, la verdad Siguiente, siguiente Vamos allá En el siguiente amban Se llama de una forma Bastante extraña A lo mejor es un mapa Que no está ni terminado A lo mejor es el típico proyecto Que es el que se quedó ahí Y no se acabó ¡Hostia! Vale, está guapo, la verdad Es un poco extraño, ¿no? Las cosas Está como todo puesto Full al azar, ¿sabes? Por aquí ¡Hostia! Vale, 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 vale Esto es chungo esto Creo que hay que ir saltando Sí Hay que ir saltando Si no te pasas de largo Vale, mola Ok Los tubos aquí Todos rotos Vale, ok Me gusta, la verdad Está guapo eso Saltamos por aquí Por aquí Y por aquí Perfecto Ahora llegamos a los lenúfares estos Esto por aquí Por aquí No llego a ese Iré a saltarme en plan de uno en uno Pero no ha funcionado A ver, el palo ese lo dejamos pasar Esto por aquí Por aquí Casi era lío ahí Pero bueno Ha salido bien Stop chilling Ay, no, no, no Va muy rápido la cinta Vale, bien Lo tenemos Uf, ¿qué es esto tú? Vaya fumada ¿Qué es esta fumada? Ay, no Me caí de la forma más estúpida Vale Esto por aquí Esto por aquí A ver si salto Salta, por Dios Salta Ahí está Esta zona de aquí no parece Vale, se ve la meta ya No parece muy sencilla Eh, mira No hay palos ahora aquí Corre, corre, corre Que no hay palos Corre, corre ¡Ah! ¡Fuck! Dios, no sé cómo pasarme eso, tío Esto así Esto así Perfecto Vale Llegamos directamente Perfecto Buena esa Me ha gustado ¿Cómo me pasó esta mierda, tío? Esa es mi pregunta A ver, hay una zona donde no hay palos Hay que aprovechar esa zona Realmente Vamos a esperar Y ahora Ahora hay que esperar A saltar en este de aquí Y ahora de aquí Ahora de aquí Deberíamos esperar a que no vuelvan a haber palos Es que me la podría jugar Pero es que No soy tan tonto Un poco sí Pero no tanto Vale Perfecto Llegamos aquí Pregunta ¿Por qué? O sea Mi pregunta es ¿Por qué he hecho plancha? O sea, seguramente he perdido Porque he hecho plancha ¿Por qué la he hecho? No entiendo Si podía llegar perfectamente Sin plancha No sé No comprendo Corre, corre, corre Que está la zona buena Corre Corre Vale, bien Perfecto Bueno, ahora hay que esperar Ahí arriba un rato Ahora Hay que esperar un poquito Ahora No sé si se llega ahí arriba Porque en teoría La plancha no debería afectar El rebote del personaje No se llega ni flipando Y no se puede agarrar Ah, bueno Ah, bueno Ah, bueno O sea, no ha sido mi culpa Realmente O sea, con la plancha Debería haber llegado Desde... A ver Lo único que se me ocurre es Lo único que se me ocurre es Desde la parte de arriba Del palo Saltando en lo rosa Time out Aquí ¿Se saltará más alto? ¿No se salta? Ah, ya ves Que sí se salta Vale A ver si... No sé qué le pasa A mi personaje ahora mismo La verdad Ahí está Vale No sé si así Realmente para pasarse mal Pero bueno Me la pela, ¿sabes? Perfecto Esto por aquí Y... Tenemos La meta GG, gente Vale, pues GG Buen mapa, la verdad Me ha gustado A ver Tenía cosas un poco Raras Pero bueno Eh... Ah, está bien Vamos a jugar un último mapa Le he dado sin querer a uno rápido Tío, me cago en todo A ver, fuera Vale, siguiente mapa ExaRan Me suena el nombre, la verdad No sé si lo habré jugado ya Este mapa Ahora veremos Vale, no, no lo he jugado ¿Esto qué es? Hostia, pero es larguísimo, ¿no? Ya ves Vale, pues Al ser tan largo Vamos a dejarlo para el siguiente vídeo Bueno, gente Espero que os haya gustado mucho el vídeo Dejad un like Que se agradece mucho Suscribiros al canal Si sois nuevos Y nada Nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil